¡Suscríbete al canal! Pues espérate que le vamos a quitar estos lingotes de oro a Carlos Canales ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches Y cargó con el peso Hombre, así no hay forma de repartir un tesoro, ¿eh? Es que los tesoros no son para repartir ¿Pero cómo que no, Carlos? No, 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 y además la buena tradición pirata dice lo que hay que hacer cuando lo tienes ¿Ah, sí? Que es acabar con tus compinches El que gana antes... No me des ideas, no me des ideas Otro que va a sufrir una risa Perdona, pero el pirata Roberts Sí, pero el Bartolomio Roberts era muy elegante, Carlos Sí, tuvo mala suerte Tuvo mala suerte, sí, pero qué zapato Pero bonito nombre para el de su barco, ¿eh? Sí, está muy bien Venganza la reina, un nombre apropiado Es que era un dandy Sí, efectivamente Esos zapatitos le perdieron Era un poco cursis en el siglo XVIII, de todas maneras Basta, Carlos Era lo que era Tormetes con él, pobre hombre No sé si dejó algún tesoro Bartolomio Roberts, pero bueno, seguro que si lo dejó fue el mejor del siglo XVIII, el mejor tesoro Pues efectivamente, como os hemos anunciado en el sumario, vamos a hablar de tesoros perdidos Así que Jesús Callejo y Carlos Canales se han vestido de Indiana Jones para llevarnos a buscar esos tesoros que todavía están pendientes de encontrar Hay algunos, hay algunos que seguramente vais a seguir a conocer Como es el tesoro de los cátaros, el tesoro de los incas, el tesoro de Moctezuma Hay algunos tesoros que vamos a comentar esta noche, ¿verdad Jesús? Aunque hay más, hay más Hay muchísimos más Yo creo que lo sorprendente de este monográfico es darnos cuenta que esos míticos tesoros todavía están por encontrar No solo es leyenda, hay bastantes ubicaciones Por supuesto, no una ubicación geográfica concreta porque si no ya hubiera sido encontrado Pero a pesar del tiempo que ha transcurrido, a pesar de la tecnología de que disponen muchos de buscar tesoros Todavía se sigue, se siguen encontrando Se siguen buscando, por lo menos, gracias a estos míticos tesoros Tanto el tesoro Inca como el tesoro de Moctezuma Así que de ellos hablaremos porque el tiempo se nos queda corto Y no tocaremos los botines enterrados buscados por miles de personas como el de C. James o el de Capitán Kidd Pero bueno, tiempo habrá también en alguna otra ocasión para referirnos a ellos Y hoy nos centraremos solo en los tres o cuatro más interesantes Bueno, Jesús, en esta temporada hablamos de uno que llama mucha atención de nuestros amigos El tesoro de la isla del Roble, ¿no? Claro, el de la costa de Nueva Escocia Pues un poco de esa línea En esa línea vamos a seguir porque sabemos que muchos oyentes son como nosotros, ¿no? También grandes entusiastas de estas riquezas perdidas Porque además cuando hablamos de riquezas y de tesoros No solo estamos hablando de lingotes de oro o de plata Sino de tesoros de otro tipo de índole Incluso puede ser espirituales o, como no, también religiosos o sagrados Fíjate, si hablamos del tesoro Inca o del tesoro de Moctezuma Que duda cabe que no solo se hablaba de oro, sino de objetos de oro Pero que tenían un claro simbolismo religioso Un claro simbolismo iniciático en algunos de los casos Así que el que encontrara uno de esos tesoros Y todavía yo creo que estará al alcance de la mano de bastantes La riqueza que tendría ella, te digo, no solo sería de orden material Sino posiblemente también de orden simbólica Pues mira, ahora que hablas de esos asuntos Hemos de recordar que el adelantado Carlos Canales Hizo una incursión en el país de los cátaros buscando el tesoro cátaro Carlos, te acuerdas de aquella aventura, ¿no? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo del programa en directo desde allí Por allí que anduve, por las cuevas de Rolac y Lambrives Donde se supone que está el mítico tesoro cátaro Por cierto, que sobre lo que ha dicho Jesús hay una cosa fundamental Y esto es para que los oyentes se animen, coja la pala No, la verdad es que... Como Sulten, como Sulten, ¿verdad? Mira como Sulten, pues a Sulten no le fue mal Tampoco bien Bueno, no le fue bien ahora Y porque le pararon Ahora, pero la verdad es que ha vivido 100 años de la fama bastante bien Luego ya no me han pasado otras cosas Y para qué vaya ya su hijo Bueno, decía que se trata de tesoros que siguen siendo buscados Es decir, no se trata solamente de un mito De algo que forma parte de la irrealidad O de la leyenda o de la fantasía Pero en este caso, el tesoro cátaro Carlos No te parece que es más espiritual que otra cosa? Puede serlo, puede serlo Lo que pasa es que hay corrientes que dicen que no Que independientemente de que exista un trasfondo espiritual en ello Y luego hablaremos también de que puede consistir Hay algo de elemento material Todos ellos mezclan Todos ellos mezclan tanto algo espiritual como algo material Puesto que se trata de secretos guardados de civilizaciones Como sería el caso inca o teca O de culturas o religiones Como sería el caso cátaro Que al verse en peligro de extinción Intentan ocultar lo que ellos consideran más valioso Eso suele ser tanto material como espiritual ¿Y el tesoro cátaro en qué consistiría entonces? Pues digamos que antes de adentraros en él con profundidad Digamos que habría dos líneas de investigación Los que consideran que se trata de un tesoro material Que hay, a su vez hay dos subgrupos Los que piensan que están muy relacionados con los antiguos tesoros del reino godo de España Que fueron llevados a las últimas fortalezas de la Septimania A principios del siglo VIII Hay que tener en cuenta que los dos últimos condes godos Que se rinden a los árabes son el de Carcasona y el de Nimes Y que podían haber escondido allí parte de lo que era el tesoro monetario del estado godo Por otro lado, cabe la segunda línea de investigación Que lo que dice es que se trata de un tesoro fundamentalmente de tipo espiritual Espiritual y muy relacionado con lo que sería la búsqueda de Grial La búsqueda de Grialica Dentro de esta búsqueda habría quienes consideran Que el tesoro de los cátaros ni siquiera era un objeto Sino que se trataba de un linaje Ni la protección de un linaje que, como bien es conocido, como dice la leyenda Podría estar identificado con la búsqueda de los herederos de Jesucristo y María Magdalena Los merovingios Más que los merovingios, de cómo los merovingios y los condes godos de Carcasona y Nimes Fueron los encargados de proteger y luego en cierto modo fusionarse Con un supuesto linaje heredero de Jesucristo y María Magdalena Establecidos en la provincia, lo que luego fue Provenza Después de su huida de Tierra Santa Y en cuanto al Dinerete, claro, porque aquí estamos en lo que nos ocupa En Dinerete, lo curioso es que hay muchas leyendas Y algunas no tan leyendas, principalmente debido a la famosa historia de la Batesonier en el siglo XIX Que parecen indicar que es oro todo lo que reluce en este caso Es lo que ha mejor dicho Que hay algo de verdad en la leyenda y en la posible historia de que algo había De hecho, hay una cosa que está muy clara Cuando los cruzados normandos de Simón de Montfort arrasan el mediodía francés Pues bueno, no solamente buscaban pasar un rato al sol Querían otra cosa Serían otra cosa, incluso que el sol solo llegara desde la cueva Efectivamente Y luego, ya para poner el tercer grupo de grandes tesoros buscados Ya que hemos tocado los que serían de civilización desaparecida De culto o religión oculta, que sería este Habría algunos que podrían tener un valor incalculable No tanto por el valor material, sino por lo que dentro pueden esconder Como sería, por ejemplo, el famosísimo tesoro de la biblioteca perdida de Iván el Terrible Que sigue siendo buscado y que además va a haber una campaña muy interesante En los últimos años, por parte de investigadores rusos en la antigua muralla del Kremlin Donde sospechan que podría estar escondido Hay quien dice que ya se encontró, ¿no? Hay quien dice que ya se encontró parte Y parece que todo indica que es así Sí Es cierto que parte de los de... Bueno, luego contaremos un poco la historia de cómo se oculta el tesoro Y cuál es el objetivo de ocultar la gran biblioteca Iván III Que su tesoro Iván IV oculta cuando el último gran ataque tarta a Moscú Y por qué se pierde la pista sobre él Y qué podría esconder Porque lo interesante de ese tesoro es que en gran parte de esa biblioteca Podría haber recibido parte de los fondos de la biblioteca perdida de Constantinopla Que a su vez tenía parte de los últimos fondos de Alejandría Pues es un tesoro digno de ser encontrado, claro que sí Pero fíjate que viene Jesús Callejo Viene aquí con adminículos incaicos Y eso está muy bien porque seguro que tú también quieres encontrar el tesoro de los incas, ¿no? Pues fíjate que ahora se está buscando con mucha intensidad Es el más buscado, yo creo Aquí en la Rosa de los Vientos ya vimos algún tipo de noticia Primerísima noticia De las últimas investigaciones que se están haciendo en la Coricancha En el antiguo Templo del Sol Inca Lo que es ahora el convento de Santo Domingo O sea que ya lejos de ser una leyenda Se han encontrado pasadizos subterráneos Se han encontrado indicios racionales En este caso de encontrar un tesoro vivito y coleando Y yo estoy seguro que en los próximos meses Pues vamos a tener noticias satisfactorias Porque el equipo que lo está buscando Es un equipo multidisciplinar Además compuesto de miembros Por miembros de distintas nacionalidades Y por supuesto con el consentimiento Del gobierno peruano Que esa es la reticencia que hay en un principio Es decir, a ver si ahora vienen otros De otros lugares para que nos encuentren aquí El tesoro salado de los incas y se lo lleven ellos Ese tipo de reticencias han quedado totalmente descartadas Pero bueno, un poco el tesoro inca Hablando un poco así en genérico Esas toneladas de oro En forma de estatuas, de discos solares En fin, otros objetos que los incas se escondieron Bajo la coricancha para protegerlo de los conquistadores españoles Estamos hablando del año 1533 Que es cuando parece que ocurre esta ocultación Y ocurre esta ocultación porque Bueno, ahí estaba Pizarro Con ganas de apropiarse de todo tipo de oro Porque no olvidemos que estaban buscando el dorado Ya sabes que el dorado, que también lo hemos comentado En el monográfico, es esa palabra tan genérica Que servía para designar la ciudad de oro Esa ciudad buscada no solo por españoles Sino por otros conquistadores europeos Donde se pensaba, pues que era eso Una especie de jauja, una especie de paraíso perdido Donde podían vivir sin dar palo al agua Donde tendrían allí todo tipo de esclavas a su disposición Digamos que a Pizarro no le movían las inquietudes geográficas No, efectivamente, ni a Pizarro Ni a prácticamente a ninguno de los conquistadores de la época Entre otras cosas habría que dar la explicación lógica Es porque eran otras épocas Y lo que iban buscando no eran precisamente Ese tipo de valores espirituales Aparte de, en fin, algún fraile Que intentaba con el crucifijo en mano Pues evangelitar a los indios Pero salvo eso, muy poca gente Iba allí con esas pretensiones espirituales Y lo que iban buscando era el oro Era el oro del que fuera, ¿no? De la tribu que fueran encontrando Y claro, las que más llamaron la atención Fueron esos dos imperios Florecientes Cuando llegaron los grandes conquistadores españoles Tanto en Perú, que era el Imperio Inca Como el Imperio Azteca Que también guardaron su peso Pero, fijaos que es curioso además Como habéis explicado muy bien Que el motivo efectivamente no era precisamente El hacer turismo cultural Cuando llegaban por allí Está bastante claro que el objetivo era eso Como decía lo de los marines De conocer una cultura nueva Y va a descubrir nuevas gentes Y destruirlo La verdad es que A diferencia de Y luego hablaremos del mito azteca En el caso de la búsqueda del tesoro incaico Que como ha dicho Jesús Bueno, hay un equipo internacional detrás de ello Y yo creo que las pistas Y ahora hablaremos de ellas Tanto en la iglesia de Santo Domingo Justo a la entrada de la chincana grande Onde han encontrado un pasadizo Pues conocidos y amigos nuestros del programa Que estuvo en ello Por ejemplo Javier Sierra Pues la verdad es que Hay alguna probabilidad de que encuentren algo Porque en este caso Las leyendas que parecen apuntar Hacia la posición y situación del tesoro No forman parte de los vencidos Amargados o resentidos por la derrota O torturados por la Inquisición Sino de los bocazas Es decir, fue el efecto de la chulería En cierto modo La primera relación que conocemos De la posible existencia del tesoro incaico Es de sólo 20 años después De la conquista de Pizarro Y la recoge Cristóbal de Molina Quien dice que el disco solar de oro Junto con gran parte del tesoro incaico Se podía encontrar en algún lugar De lo que era la ciudad de Cuzco Allí ocurrió que Carlos Inca Que era un descendiente directo de Guanacapac Que además estaba casado con una española Era una situación al inverso Es decir, donde lo normal era que los conquistadores Se casaran con indias Él al ser parte de la realeza O descendiente de ella Había conseguido matrimonio con una española Lo acuerda francamente difícil Un día, pleno de soberbia Le dijo que En el fondo Aunque pareciera que los indios Eran más pobres que los conquistadores Y que les habían sumido En la más espantosa de las situaciones Que ellos eran Y podrían ser en el futuro Infinitamente más ricos Que cualquier europeo Puesto que todo el tesoro Se había conservado intacto María Esquivel Que era el nombre de su mujer Incrédula y llena de dudas Sobre lo que le había dicho su marido Pidió ser conducida Al lugar donde él afirmaba Saber que estaba el tesoro Le vendaron los ojos Y efectivamente A través de un pasadizo En el propio Cuzco Llegó un lugar Donde pudo contemplar Parte de los objetos Que formaban parte del tesoro Es decir, morteros Hoyas, platos Todo hecho en oro Bueno, a partir de ahí Toda una serie de leyendas Que luego iremos detallando Con más detalle Con más precisión Que parecen indicar O asegurar Que el tesoro inca No es un mito Que de verdad En los momentos finales Pudieron haber escondido Toneladas Toneladas y toneladas De objetos valiosos En un lugar seguro Y ese lugar seguro Estaba además cerca De la capital de la imperia Del Tahuantinsuyo Pero de esas palabras Que ha recordado Carlos Se deduce que puede haber Una hermandad de custodios Es que parece que la hay Ahora hablaremos también de eso Es decir, todo parece indicar Que por lo menos Hasta tiempos Casi casi recientes Por no decir ahora Ha habido gente Que sabía en cierto modo Que ese tesoro existía Y que si no Sabían el lugar exacto Al menos podían tener idea De una aproximación De donde se podría encontrar Claro Incluso los grandes rebeldes De la época final Del Virreinato Como Tupac Amaru Intentaron hacerse De alguna manera con él No solamente por el valor monetario Que le hubiera permitido Armar ejércitos O levantar Una fuerte resistencia Contra el gobierno virreinal Sino sobre todo Porque le permitía El poner de lado suyo A las grandes A la gran población De las montañas Donde el pasado inca Y basta con verlo Con casos De explosión A su teniente psicopática Como el caso Centero Luminoso Sigue teniendo mucha fuerza Es decir Sigue teniendo mucha fuerza Como cualquier oposición A la que los viracochas Y los españoles O los ladinos Representan allí Y Jesús lo conoce muy bien Luminoso Que extraña conexión Entre el mundo inca Y el magoísmo Lo pongo como ejemplo Porque es verdad Es decir Como consiguieron arrollar Quisiera hacer Que la gente de las montañas Le siguiera Porque era la oposición Más absoluta A los ladinos de la cosca O a los descendientes criollos De los españoles Bueno pues el tesoro inca Que está ahí Parece a punto de ser descubierto Ya veremos Ya veremos esto Cuanto se prolonga en el tiempo ¿Y el tesoro de Moctezuma Jesús? Pues ese Con menos indicios ¿No? Porque así como el tesoro inca Ya te digo Que ahora mismo Hay un grupo Que están horadando Pues esos subterráneos De Cuzco Que es importante Además Bueno decirlo Porque ahí está Ese secreto Del tesoro inca En que prácticamente Todo Cuzco Está horadado Está lleno de Cavernas subterráneas Por donde fácilmente Pudieron escapar Los incas Y donde fácilmente Pudieron esconder Pues parte de este tesoro Si no la totalidad Del tesoro Y gran parte Estaría en esta coricancha Y además Indicios hay ¿No? Es lo que cuento uno Por ejemplo Que fue en el año 1624 Cuando tres españoles Francisco Rueda Juanino Josa Y Antonio Orbé Buscan la entrada De la chingana Un nombre Que en quechua Significa laberinto En Sacsayhuamán Y de allí Se sabe que Les llevan A lo que era Pues eso La coricancha El convento de Santo Domingo Nunca regresaron Pero en el siglo XVIII Lo vuelven a intentar Dos estudiantes Repiten igual suerte Uno de ellos Nunca aparece Pero otro Después de unos cuantos días Emerge a la superficie Junto al altar mayor De la iglesia Santo Domingo Bueno Aparece deshidratado Con signos de demencia Pero con una mazorca De oro maciza En sus manos Él había encontrado algo Lo que pasa es que Ya no pudo articular palabra Y murió a los pocos Sabes que se hizo una corona Una corona para la virgen Con esa mazorca de oro Se conserva el resto De lo que se hizo con ella Por lo menos Es la prueba clara Que existió Porque Javier se recoge Además Que poco después En 1814 Matío García Pumacagua Que era un descendiente También inca Condujo Él estaba preparando Una rebelión Contra el ejército realista Del Alto Perú Y bueno En aquel entonces Una de las ideas que tiene Es ¿Cómo te puedes financiar? Entonces Él habla expresamente De la existencia Del tesoro real inca Y le muestra De hecho A su coronel A Domingo Luis Astete Le muestra Parte del posible Tesoro real Para que se pueda comprobar Que el tesoro real Existía de verdad Estamos hablando Ya del siglo XIX Lo cual Fijaros Hasta que extremo Se ha acercado A nuestros nuevos días El conocimiento Por lo menos De gente que afirmaba Todos bastante vinculados A la alta realeza inca De la posibilidad De la existencia De un tesoro De un tesoro De manera objetiva Y además Con un lugar claramente Indicado Como se dice Con un X en el mapa De donde se podía encontrar Tesoro inca Tesoro de Bortezuma De hecho Ya termina un poco Lo del tesoro inca Desde octubre del año 2000 Pues este grupo El Boic Root Explorer Está investigando Todos estos túneles subterráneos Algunos de los cuales Yo pude ver Cuando estaba allí En el Convento Santo Domingo Gracias al Padre Gamarra Que es el que estaba allí O del director Del convento En aquel momento Y siempre veías Que estaban obturados Que estaban capeados Y no podías continuar Ellos han logrado abrirlo Este grupo El Boic Root Capitaneado por Anselm Pee Y gracias a un aparato De alta tecnología Que es el GPR El Brown Penitring Radar Con una antena De 200 MHz Pues están detectando Cavidades secretas Que poco a poco Están aflorando Y aquí por supuesto Pues iremos dando noticia A medida que se vayan produciendo Estas cosas Cosa que no ocurre Con ese tesoro Ese mítico tesoro De Montezuma Que sí que habría que hablar De ese mítico tesoro Incluso ahora valorado Dentro de lo que son Las estimaciones Muy por encima De unos 20 millones de dólares En oro Plata Y joyas Que fueron enterrados En algún lugar Al norte de la Ciudad de México Y esto Espero que no lo pusieran En zona pandanosa Espero que no Pero bueno Hay varias ubicaciones Es interesante Porque cuando esto ocurre Cuando lo entierran Que se supone Que fue en el año 1520 Cuando Montezuma Envía a sus hombres En una carreta Para enterrarlo Antes de que los españoles Pues lo consigan Consigan atraparlo Lo consigan llevar A su país Bueno pues ese oro Que se sabe Que nunca ha sido recuperado Bueno la carreta No seguiría para arriba ¿No? No, las carreteras Desde luego Eran muy singulares Pero aquí hay una leyenda Y esa leyenda Es la que ha servido Para estos buscadores de oro De bueno Pues encontrar pistas Que les pueden llevar A este tesoro Y ya veréis Donde dicen Que puede estar este tesoro Dice una leyenda Dice que esta caravana Recorrió Bueno primero Unas 275 leguas Hacia el norte De la Ciudad de México Luego se dirige al oeste Entre altas montañas Y al final El oro fue escondido En una caverna De un gran cañón Claro Estos datos son muy difusos Lo que dice la leyenda Porque habría que entender Que se entiende por una lengua En aquella época De esas 275 Que fueran al norte Pero las ubicaciones Puede ser que estuvieran En algún lugar De Sierra Madre Y después Tres pistas Desde mi punto de vista Bastante significativas Algunos indios Algunos indios pueblo Llaman a sus viviendas Que tienen ubicadas En las montañas Como castillos De Montezuma Pues más de uno Ha pensado Que uno de estos Supuestos castillos De Montezuma Como así denominan Estas viviendas De los indios pueblo Pues puede enterrar Estar enterrado Parte de ese tesoro De Montezuma Pero hay dos ubicaciones Muy concretas Donde han ido Muchos buscadores De tesoros Una es en Taos Nuevo México Y la otra es en Canab En el estado de Utah Al norte del límite De Arizona Que haya habido Varias expediciones La cual más espectacular Más significativa Y algunas de ellas Incluso podemos contar Porque ha sido Muy de película esta Del tesoro de Sierra Madre Sí Hombre Los indios pueblo Llaman esto Castillos de Montezuma ¿No será Castillos Gracias a Montezuma? No Es que Claro Efectivamente Esa es la pista Lógica Me gustaría Por la etimología Por partes Primero una cosa Si te son de Montezuma Realmente hay tres ¿Por qué? Es verdad que Cortés Cuando ocupa la ciudad Antes de la noche triste Se apoderan De una verdadera fortuna En oro Y piedras preciosas Que como es bien conocido Acumulan en el palacio De Montezuma Y intentan llevarse En la noche triste Eso se pierde Y se sabe donde está Pero jamás se recuperará Porque se pierden La mayor parte De los canales Y los lagos Que rodeaban entonces Tenostitlán Y ahora mismo Está debajo De la plaza central De México de Efe Bajo entre el barro Y el polvo Poco se puede hacer Hay otra parte Que esa sí La consiguen sacar Bueno Se apoderan de ella Finalmente Cuando toman Tenostitlán Y Cuauhtémoc se rinde Que es el guía de España No llegó Es bien conocida Que es cogida por los piratas Lo manda Conjunto a Diego de Ordaz Y es capturado Por un corsario francés En el Golfo de Vizcaya Pero eso da lugar A otros oros también míticos Que hay que encontrar Que son los galeones Que transportaban el oro De México Pero el último El último El más importante En el que habla Jesús Para mí tiene Las tres zonas Están perfectamente ubicadas Son las clásicas Ahora yo voy a decir Por qué yo me inclino Hacia Serra Madre Primero por dos motivos La frontera norte De Tenostitlán Y eso cuando españoles Cuando Vázquez de Coronado Hace el primer intento En localizar el tesoro Y hace la gran expedición Al norte Que le lleva a descubrir El cañón de Río Colorado Y cuando caminan A través de lo que Todo hoy es el sudeste De Estados Unidos Esa cuenta De tres problemas Que se hubieran enfrentado Los aztecas Muy difíciles de solucionar Primero Tienen que atravesar Todas las fronteras Salvaje Chichimeca Que para ellos Será un terreno Muy peligroso Segundo Los españoles van a caballo Y aun así Atravesar el llano Estacado Tejano Les lo pasan fatal Imaginaros Cómo lo podrían Haber hecho Gentes que ni siquiera Tenían Te conocían la ruda Pero no tenían Vehículos de arrastre Con lo cual no tenían Carros Lo llevaban a rastros Deporteadores Eso hubiera hecho Una expedición Muy grande Y muy difícil de ocultar A las tribus Depredadoras De navajos Jackis Apaches Comanches Etcétera Era muy difícil Que hubieran llegado Hasta Taos Que está al norte De Nuevo México Taos era el punto Norte de la frontera De hecho Eficaz De la Nueva España De hecho Además es muy curioso El Spanish Fork De la publicación Española de Taos Que es uno de los lugares Donde se ha buscado El tesoro Bueno yo creo Que son miles De kilómetros Al norte De Nuevo México Es muy difícil Le creer Estaba en Taos Sierra Madre No Sierra Madre Luego hablaremos Es por una noticia Que sale en un periódico En el Weekly New Mexican En Taos En una publicación Del 14 de julio De 1876 Bueno ahí aparece Un informe De un joven mexicano Que dice que Había llegado A la ciudad De Taos Pues para buscar Este tesoro Y bueno Otros habitantes Rápidamente Se unen a él Pues como no Hay la clásica expedición En busca del tesoro Porque parece Que este hombre Tenía pues datos Planos Todo tipo de indicios Del lugar exacto Donde se encontraba Este tesoro De Montezoba Bueno el hecho Es que el grupo Busca entre las rocas De las montañas Que están afuera De la ciudad Este joven mexicano Se separa Repentinamente Del resto Trepa por un risco Y después de un largo silencio Pues grita Que había encontrado Una cueva Llena Esto dice el periódico Llena de oro Y piedras preciosas Que brillan Con el resplandor del día Bueno en ese instante Según este relato Del periódico Un fuerte viento Lo arranca Del precipicio Se precipita Sobre las rocas Que había debajo Y ya agonizante Pues todo el mundo Esperando que dijera La clásica frase Esa de la película Bueno ¿Dónde está esa cueva? Pues el chaval este Muere sin revelar La ubicación Esta entrada A la cueva Que estaba llena de oro O hasta qué punto Pero sí que es verdad Es que los apaches Sobre todo Que es un pueblo Que llegó de Alaska En el siglo XIII O XIV Ocuparon el espacio vacío Que habían dejado Pueblos que habían Bajado al valle central Mexicano Podría ser Yo sigo creyendo Que es demasiado espacio Y demasiada distancia No, pero los apaches Incluso se terminaron De asentar en el XVI Claro, claro Llegan en tiempos Muy recientes Sí, los pueblos Madeneng Llegan a lo que es Edad media tardía europea Entonces claro Ocupan territorios Que efectivamente Pueblos que había allí Habían bajado hacia el sur Pero yo creo más En la posibilidad Que fuera Sierra Madre Sierra Madre En el de todo tipo De leyendas Está en un punto Mucho más cercano Te pediré Por qué creo que está en Canap A ver, Canap En Yuta demasiado lejos Lo veo muy lejano Cuenta primero la tuya Sierra Madre Sierra Madre Se encuentra en un punto Se dan ustedes cuenta Que sabemos perfectamente Donde están Sierra Madre No se va a ir allí Es un lugar Donde podría En aquel entonces Estaba muy poco poblado No había tribus demasiado hostiles Estaban mucho En la zona mucho más baja Podrían haber llegado Si están en un punto Razonable Para que una expedición Militar azteca Que militarmente Era muy superior A los pueblos de la zona Si daba una buena escolta Hubieran podido llevar Un tesoro considerable Y depositarlo En algún lugar allí Y sobre todo Tiene una cosa Que a mí me ha llamado Siempre mucha atención Es que parte De las expediciones españolas Del siglo XVI Que han conseguido Llegar al norte Del territorio de Chichimeca Se encuentran con gente Que habla náhuatl Y que dicen Descender de gente Del interior de México Náhuatl Al norte del territorio de Chichimeca Es muy raro De hecho nunca se ha hablado Ni se habla ahora Luego se sigue hablando Al sur de México De Ciudad de México Entonces Podría ser ¿Por qué no? Que algunos llegaran Hasta Utah Bueno sería precioso Que conseguirán llegar Hasta la zona Utah Que aventura Pero la verdad es que Lo veo muy complicado Queda bien para películas Pero lo veo muy difícil Ahora Jesús va a decir ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Bueno, vamos a ver En Canab Esta localidad de Utah Empieza a entrar en la historia En 1914 Cuando un explorador Llamado Freddy Cristal Pues llega a la ciudad Y le pasa como al otro de Taos ¿No? Arma un revuelo allí tremendo Diciendo que él sabe Dónde está el tesoro de Montezuma Y como necesita dinero Pues lo cuenta Se lo cuenta un rico ranchero Llamado Oscar Robinson Que él había investigado Había estado en México Que había investigado La ubicación del tesoro de Montezuma Y que los pasos Le habían llevado a Canab Él daba dinero Y mira tú por dónde Este Oscar Robinson Pues le da todo tipo de De dinero Y de pertrechos Para que Bueno, pues empiece esa expedición ¿No? Porque realmente Él cree en la leyenda de Montezuma Y cree que puede encontrar ese dinero Y es una inversión para Robinson Bueno, pues Claro, lógicamente Se hace con unos cuantos amigos El Freddy Cristal Y les lleva pues Al lugar donde él cree Que puede estar Este tesoro Que es al norte Del límite de Aritona En el estado de Utah A unas 90 millas Al este de Bueno, de una carretera Interestatal 15 Por si alguien quiere Acercarse a esta ya ¿No? Sí, pues sí Tiene la experiencia De asarse de calor allí Después de lo que voy a contar Si ellos sí se van a acercar Bueno, el otro es que Este hombre Freddy Pues empieza a encontrar El tesoro Y lleva allí Pues eso Las palas Dinamita Etcétera, etcétera ¿Qué ocurre? Que Bueno Lleva una fila De caballos cargados Con todo el equipo de montañas Con todos estos hombres Y él Y a él En concreto No se le vuelve a ver Durante 8 años Mucha de la gente que iba con él Se aburrió Regresó otra vez Y ahí quedó Y se olvidó Se olvidaron la gente Desde Freddy Crystal Se olvidaron de la ciudad Con la carretera Y el tesoro de Montezuma Pero mira tú por dónde Después de 8 años En 1922 Pues que se había olvidado De este explorador Aparece Y aparece Diciendo que había encontrado El tesoro de Montezuma Claro Otra vez Revuelo, ¿no? ¿Cómo es esto posible? El hecho es que Ahora ya le hacen Mucho más caso Y Hacen ya una expedición Como mucho más seria Pues al cañón De la montaña blanca Que es donde él dice Que ha encontrado Este tesoro de Montezuma Y allí se encuentra, ¿no? Y además encuentra Unos extraños símbolos Que él identifica Con el mapa Este especie de mapa Del tesoro Que él había encontrado En México Y son unos extraños símbolos Grabados en los riscos Que eran exactamente iguales A los que Fredio Pues había encontrado En este libro de México Y en este manuscrito Dice que había un túnel Sellado desde hace muchísimo tiempo Que él tuvo acceso Y cuando va con todo este equipo Ya, porque él solo No podía acceder al túnel Va con la gente de Canard El hecho es que En ese momento Bueno, se produce Esa fiebre del oro Allí ya nadie es amigo Todo el mundo es A ver si encuentra Las primeras tentaciones Qué terrible final Se prepara Un cisco de miedo Y bueno Se sabe que hay accidentes Hay algún otro muerto Accidental Entre comillas Pero la gente Poco a poco Se va desesperando Porque ese túnel No llega a ninguna parte Solo encuentran rocas No hay ningún indicio de oro Que piensen Y induzca a pensar Que eso es el tesoro De Montezuma Y poco a poco A los tres meses de exploración Se van volviendo otra vez A la ciudad de Canard Menos Freddy Cristal Que es el único Impertérrito Pues está excavando Poco a poco Hasta que Al cabo de cuatro o cinco meses Se vuelve el hombre Ya no Bueno Se pierde un poco En lo que es la Muchedumbre de Canard Y se sabe perfectamente Que este hombre O bien sufrió una alucinación O sencillamente Se lo llegó a encontrar Y con la fiebre del oro Pues volvió a enterrarse Pues por los desprendimientos Que ellos provocaron Con la cantidad de dinamita Que pusieron allí Pero el hecho es que Ese mito sigue incólume Y de alguna forma En Canard Algo se encontró Algo que ¿Sabes qué dicen Levanta a los buscadores de oro? El tesoro de Coronado Bueno, claro El de Moctezuma mejor no es Pero algún tesoro Sí que parece Que siempre se ha buscado En Utah De toda la vida Tesoro de Moctezuma Valorado en unos 20 O la estimación 20 millones de dólares Es decir Lo que cobra John Travolta Por una película Exactamente Está bien Está bien Y está así para que no es nada Tesoro de los Incas Valor incalculable Tesoro de los Cátaros Valor incalculable Sí El de los Cátaros Sería incalculable Incalculable Entonces Son tres de los grandes tesoros Hay algunos curiosos Como el del emperador Maximiliano Ya sabéis Aquella aventura francesa En México El de Maximiliano Es el tesoro de la depredación Pero bueno Como es un caso bonito Además que hay En las primas del oeste Eugenio de Montijo Lo contamos Un poco por encima Animó al maridito A Napoleón III Dice Oye Pero que estas cosas Fueron nuestras Y mira Vamos a mandar a Maximiliano Que tiene cara buena persona Maximiliano se construyó Como es conocido Un gran palacio en Querétaro Y durante el tiempo En que consiguió Mantener más o menos El control Apoyado por los franceses De gran parte Cinco años Sí Cinco años Lo que pasa Que en cuanto Los franceses fueron Se hundió Se vino a todo abajo Muy rápido Él consiguió Una reserva monetaria Que le permitía pagar tanto Porque realmente El ejército francés Estaba prácticamente pagado Por el propio imperio mexicano Que hacía Es decir Que oficialmente Combatían bajo bandera francesa El hecho cierto Es que el ejército Expedicionario francés Era un ejército mercenario Sí Que mantenía Maximiliano el trono Junto con algunos contingentes Menores de otros países europeos Bueno Durante el tiempo Que está en Querétaro Enfrentado a los republicanos De Juárez Él hacía una especie De gigantesca acumulación De dinero Que en principio En principio Por lo menos Estaba en Querétaro Querétaro hacía De palacio De fortificación Y de banco Hacía de todo Era una especie De fornox a la mexicana Y posteriormente De paredón Y posteriormente De paredón En la zona Donde le liquidaron Y a partir de entonces Surge una gran duda Cuando los franceses Se van Está bien claro Que no hacen Una gran sa No sacan riquezas Especialmente Simplemente El especialista Se retira Y deja A Maximiliano allí Ahora bien ¿Qué pasa Con todas Las riquezas Que él tenía Que cuando los juaristas Ocupan la ciudad No están? ¿Dónde se han ido? ¿Quién se las ha llevado? ¿Quién las tiene? Porque no es algo difícil De ocupar Sobre todo porque Los juaristas Controlan todo el camino A Veracruz Que era el puerto natural De embarque Y porque se sabe Que hacia el norte Hacia Estados Unidos No pueden ir Entre otras cosas Porque se trata De un gobierno Absolutamente hostil Del imperio mexicano Y más proclive a Juárez Hacia sur tampoco Porque los estados Fronterizos con Guatemala Están Aparte de cubiertos De bosques Y células intrincadas En vanas De la guerrilla juarista ¿Dónde lo escondieron? Todavía están buscando Claro Castle Cup En Texas Pero bueno Jesús Nos está sorprendiendo Esta noche Nada, nada Tengo aquí todas las ubicaciones Solo falta ir hasta allá A ver Castle Cup En Castle Cup Sí En el estado de Texas Que son También Es lo de siempre Donde conduce Todas estas pistas Es curioso porque Todo el tesoro Que intenta sacar De allí Massimiliano Por lo menos Con sus hombres de confianza Eran sudistas En gran parte Eso por eso Es muy importante En un principio Son sus hombres de confianza Y se sabe que la fortuna La tuvo que ir Acumulando Y bueno Transportando En 45 barriles Que nos lleva Pues una Gran carroza Y para Que no levante sospechas La cubren de harina Todo O sea que Bueno Oficialmente Están transportando harina Vamos a explicarlo Sí porque Gary Cooper Y Sofía Vamos a explicarlo De los confedas Cuando termina La guerra La dos Gran parte Del ejército Del ejército Sur de Estados Unidos En parte Del ejército De Texas Se une a Massimiliano Porque él les ofrece Tierras Él y su mujer Sobre todo La emperatriz Carlota Ofrecen tierras A refugiados Sudistas Que quisieran Establecerse en México Él buscaba aliados Lo que él consideraba Aliados naturales Y pensó Que entre los sudistas Norteamericanos Podían encontrar Gente afín De hecho es cierto Que gran parte Se unen a él Y algunos Que son tejanos Que han combatido Durante Durante la guerra civil Con el ejército tejano Que como es bien conocido Está con el sur Le sugiere la posibilidad De buscar un lugar seguro Más allá de Río Grande En 1865 Hadaban desmovilizados 100.000 hombres Por el estado de Texas Y muchos de ellos Acercaron a ver Que estaba ocurriendo en México ¿Y a quién podían matar? Bueno, pues fíjate Que tenían bastantes enemigos La verdad que esa caravana Estuvo precedida De todo tipo de desastres Y de sangre Porque Estos ayudantes Estos hombres de confianza De Massimiliano Pues tenían que enfrentarse Tanto con los patriotas mexicanos Como con todos los bandidos mexicanos Que se iban a encontrar Y no solo mexicanos Sino norteamericanos Bueno, el hecho es que En un momento dado Se encuentran con los soldados De la confederación Advierten a los viajeros Lo peligroso que es ese recorrido Ellos, por supuesto Piensan que es un carromato De harina Pero empiezan a levantar sospechas Y dicen, bueno Tanto Tanta historia Tanta protección Tanto soldado para esto Y el hecho es que Uno de estos confederados Descubre Que realmente hay unos barriles Y que en esos barriles Pues contiene algo más que harina Que hay oro Bueno, al final En una noche Matan a todos los hombres De confianza de Massimiliano Y ese tesoro Pues se pasa a mano De los confederados De los soldados Pero claro Ahí no quedaba la cosa Se tiene que enfrentar después Con los auténticos bandidos mexicanos Que van acabando Un muro con todos ellos Y se sabe O sea El único ¿Qué película hay aquí? Apenas contarlo Tanto está rápido Porque desde luego Ocurren miles de peripecias Y se sabe Que el último lugar Donde se sabe Que puede estar este tesoro Esta carreta de harina Es en el desfiladero de Castel En el alto de las montañas De aquí En el norte del Paso Y ahí Poco a poco van muriendo Uno de ellos Sobrevive Es el que cuenta Donde está la ubicación En lugares al oeste El Pecos Claro En el Paso La verdad es que Ahora que hablamos De la confederación Si que es cierto Que muchas veces Hablado también El tesoro de Max Ingeno Pero donde narices está El famoso oro De la confederación ¿Verdad? El famoso oro del sur Bueno, ese era robado En tantas películas Que supongo que no quedará nada No quedará nada Lo fundieron La Axis era interesante Buscar Es una zona bastante desértica Bastante árida Porque toda la zona Del cañón al norte Eso del Paso La gran zona desértica Que hay al este De los balcones Es Carmen La verdad es que Es un sitio muy complicado Para buscar Porque buscar en un desierto Y en las montañas La verdad es que se hace complicado Esta noche hemos intentado Buscar alguno De estos tesoros Míticos Legendarios El tesoro de Maximiliano El tesoro de los Incas El tesoro de Moctezuma El tesoro de los Cátaros Hay otros tesoros El tesoro literario De Iván Cuarto El terrible La biblioteca El Capitán Kit En fin Que son muchos Los que andan por ahí Pero vamos El principal tesoro Lo tenemos los españoles Está en 5.000 pecios Hundidos en el fondo del mar La fortuna Se ha calculado Más de 5 billones Con B de pesetas 5 billones Con B de pesetas Para el que lo quiera encontrar 5.000 pecios Todavía pendientes Yo creo que Un día tenemos que hablar De auténtico tesoro español Que Jesús a mí Nos fascine Y seamos todos cuales La mesa de Salomón Que como todo el mundo sabe Está en Jaén Cuento el dedo Gracias Carlos Canales Gracias Jesús Callejo Aquí tenéis estas palas Ya sabéis lo que le podéis hacer ahora Cuando Cabad A la tarde Muchas gracias Gracias.